Está de cabeza la bandera porque nuestro país está de cabeza. Encima la de la bandera, el revés, significa que necesitamos ayuda. No se vea algo así. ¿Puedo ir ahí en el sur? Sí, te puedes ir ahí. ¿No puede acá? ¿No puede ser competente? Salúdame, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Y el otro? ¿Te hablo? ¿Hay un día que no te va a salir? ¿Hay un día? ¿Quién te va a salir? ¡Queremos más! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Seguridad! 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 ¡Niún secuestro más! ¡Niún secuestro más! ¡Niún secuestro más!